Nos encontramos a la espera de la publicación del informe de empleo correspondiente al mes de agosto en Estados Unidos. Los analistas de Danske Bank son bastante positivos con este dato y esperan la creación de 260.000 puestos de trabajo en Estados Unidos en el mes de agosto. El consenso espera la creación de 230.000 empleos. En cualquier caso, la atención del mercado, explican estos analistas, también se centrará en la evolución de los salarios, ya que si se muestra que los sueldos están subiendo en Estados Unidos, esto podría limitar la capacidad de acción de la Reserva Federal en lo que se refiere a la evolución de los tipos de interés. Desde Danske Bank prevé la primera subida de tipos por parte de la FED en abril de 2015. En cualquier caso, es un dato que suele provocar mucha volatilidad en los mercados y su interpretación nunca es fácil. Gracias. 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 Gracias.